Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a The Inside. Hoy está con nosotros David Morales. Álamo. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buena. Encantado de estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Un placer, un placer, David. Tengo muchas ganas de hacer esta entrevista, porque además eres el segundo fisiólogo... Yo tengo en la cabeza un perfil muy de fisiología en la cabeza, después de Jordan Santos, que fue creo que hace dos años ya, o sea, hace muchísimo. Y aún lo contábamos antes en la entrevista. Sí, sí, un crack. Me dijo que me iba a dar otra entrevista porque no nos dio tiempo a hablar sobre todo el conocimiento que tiene ahí dentro de la cabeza, ¿sabes? Y creo que puedes aportar muchísimo porque es un perfil que no entrevisto de forma muy asidua y tocas, ya nos estábamos hablando, que tocabas además muchos palos, así que cuéntanos primero, David, un poco, pues, ¿a qué te dedicas en una semana tipo, digamos? En una semana tipo. Lo que hago y lo que tengo que hacer, porque siempre tengo muchas tareas pendientes. Bueno, soy profesor ayudante-doctor en el Departamento de Educación Física en la Universidad de Las Palmas. Doy clase básicamente en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física del Deporte. También me dedico a investigar. Trabajo mucho lo que tiene que ver con la bioquímica del músculo, respiración mitocondrial, señalización ocular. Y ese es mi día a día. Intentar sacar tiempo para escribir, intentar sacar tiempo para dar clases y para otras muchas cosas. A nivel de fisiología, hay gente que, bien sabes, que sale de la facultad sin tener muy claro cuál es el rumbo a nivel formativo. Quizás sí que tiene un objetivo de, hostia, pues me gustaría ser preparador físico o un equipo de élite, vale. Pero hay mucha gente que además me pregunta a mí, sin yo saber darle una respuesta, a nivel de conocimiento, información, formación en fisiología, ¿qué recomiendas? Los primeros pasos hacia intentar ser un experto en fisiología. Ser un experto en fisiología, eso lleva muchísimo tiempo. A nivel conocimiento, pues bueno, hay libros que son básicos, que deben de ser libros de cabecera, como pueden ser el de fisiología del ejercicio López Chicharro, el Gaiton, para entender bastante bien los mecanismos, pero una vez ya coges la base, yo lo que recomiendo a la gente es que vaya a los artículos y que los sepa interpretar, ¿vale? Porque sí que cuando empecé a dar clases en la universidad, aquí tengo varios compañeros que investigan y que dan clases, y que sí introducen un poco a la gente en cuanto a los artículos, pero sí que me di cuenta que a la larga la gente no lo sabía interpretar. Se iba a las conclusiones y se creían simplemente lo que ponía ahí, sin darle una perspectiva de análisis crítico, sin saber si de verdad A más B es mejor, o A es mejor que B, si realmente lo han comparado o no. Entonces yo intento, desde que he empezado a dar clases, pues intentar trabajar eso y enseñar al pensamiento crítico como una herramienta y la interpretación crítica como una herramienta. Yo lo que le intento enseñar a los alumnos es que se planteen preguntas y que sepan responderlas con lo que se sepa y lo que esté demostrado, porque lo otro son elucubraciones que pueden ser verdad o no. Yo creo que nadie debería de trabajar tirando monedas al aire, ¿vale? Yo creo que eso no es de profesionales. Siempre hay que buscar a lo que agarrarse, a lo más sólido que se sepa, aunque haya mucho por saber. Nos escucha mucha gente que recién está empezando, tiene alguna experiencia en el deporte que le apasiona y está sola ante el peligro con un grupo de futbolistas, deportistas, con poca ayuda. Entonces, a nivel de fisiología, ¿cuáles crees que podrían ser esos ABCs de... Ten esto en cuenta a la hora de diseñar tus tareas, porque es muy importante, sabiendo que... Hablamos de deportes colectivos, ¿vale? Podemos poner un ejemplo de fútbol, que además me comentabas que tenías experiencia en ello. ¿Cuál es el ABC para diseñar tareas que tengan una cierta correlación al perfil fisiológico del jugador? Bueno, el ABC, aunque sea bastante obvio, la gente a veces lo olvida mucho, es darse cuenta de con quién estás trabajando y en qué deporte estás trabajando, ¿vale? Y ser capaz de analizar cuáles son las variables que importan. En el fútbol, tener unas buenas bases fisiológicas y de rendimiento está muy bien, pero a lo mejor no es solo el factor determinante, ¿vale? Hay deportistas muy buenos que físicamente son muy malos. Entonces hay que entender qué deportista tenemos de delante antes de empezar a decidir qué vas a tocar y si merece la pena tocarlo o no, ¿vale? Pero también sin perder de vista la otra perspectiva, que es que si físicamente están en forma es muchísimo mejor, ¿vale? Una vez dicho eso, pues yo defiendo mucho y gracias a Dios ya se empieza a hacer mucho en el fútbol español el trabajar como se trabajan los deportes americanos y yo me fijo mucho en el fútbol americano. Para mí fueron de los primeros que empezaron a tener preparadores físicos específicos para cada posición, ¿vale? Porque no entrena igual pasándolo al fútbol, un lateral derecho, un centrocampista, un delantero y dentro de ellos pues hay diferentes características y habrá que ver pues cuál hay que potenciar más o menos. Siempre teniendo un entrenamiento en común, pero hay cosas que a uno hay que tocarle más que a otro. Por lo menos esa es mi idea. Yo es que vengo del trabajo también de señalización muscular, pero de una manera muy integrativa. Entonces yo creo que a veces no hay, sin perder el norte, no te tienes solo que centrar en una cosa, sino siempre mirar con el rabillo del ojo todo lo que hay alrededor porque todo influye, ¿vale? Y tomar decisiones, una a una. Me viene a la cabeza, porque estoy apuntando muchas cosas aquí y no me quiero salir de la temática que estamos hablando, un comentario que nos comentó Joan Sule en el máster, ya hace dos años que me parece, de la autogestión energética. Y me gustaría saber cuál es tu pensamiento crítico, como hablabas antes sobre esto, porque es algo que hablo mucho con compañeros, de que hay veces que ese concepto de diseñar tareas y que el jugador se autogestione puede provocar que no estén los parámetros fisiológicos necesarios para la competición. Entonces, ¿dónde entramos ahí? ¿Para dar el feedback y regularlo? ¿Para no, 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 tienes que subir o no, tienes que bajar? Porque, como bien decías, correr más no implica tener más rendimiento en ese deporte. No, pero la carga también hay que, aunque permitas esa autogestión, la carga también hay que cuantificarla, ¿vale? Y hay unos ciertos parámetros que son irrenunciables, ¿vale? Si lo que estás trabajando importa que sea alta intensidad, pues tendrás que trabajar alta intensidad esos minutos, porque si no, no estás haciendo lo que debes. Por eso digo que son... Yo a mis estudiantes les suelo decir de que las recetas son muy limitadas y no hay que ir mucho a ellas, ¿vale? Hay que innovar un poquito, pero dentro de lo que se sabe, ¿vale? Y para eso lo que tienes que hacer es entender en lo que estás trabajando. Ahora, en esta conversación estamos hablando de cosas muy, muy, muy etéreas. Habría que ver que hay que trabajar en que momento de la temporada... Sí, 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 sí. Te voy a poner en... Me tiras mucho a fútbol, ¿eh? Y soy de baloncesto, en parte, ¿no? Hostia, pues mira qué bien. Vamos a intentar ser neutrales, porque sí que es verdad que me estoy metiendo demasiado en el fútbol sin quererlo, y yo quiero ser más heterogéneo. Además, vengo del básquet, ¿sabes? O sea, pero bueno, es lo que hay. Ah, bueno. David, de todo tu perfil investigador, ¿qué es de lo que estás más orgulloso? ¿De qué estás más orgulloso de toda tu carrera profesional a nivel de investigación? Pues mira, de lo primero de lo que estoy orgulloso es de haber estado trabajando con uno de los mayores fisiólogos a nivel internacional, que es José Antonio López Calvé, y de ser uno de los que más le ha aguantado el pulso, ¿vale? Porque ha sido de los que ha hecho la tesis con él, ha estado cuatro años de postdoc, ha continuado de profesor y sigue en el grupo, ¿vale? Ha habido gente que ha hecho la tesis y ha continuado a profesor, pero yo he estado de postdoc también, que ha sido dedicándome mucho a investigar, y bueno, he estado durante todo este tiempo en un ambiente muy enriquecedor, pero muy exigente. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un sitio donde trabajamos con un señor que es lo más en fisiología integrativa, en transporte de oxígeno, en flujo sanguíneo, ¿vale? Pero que encima se ha sabido reciclar, se ha centrado en el músculo, ha ido a señalización molecular para ver qué regula las adaptaciones que produce un ejercicio u otro. Se ha sabido reciclar volviendo a bioquímica clásica, haciendo medidas casi propias de los 70, pero aplicándola a modelos muy integrativos, dando muchísima más información, ¿vale? Por ejemplo, artículos de los 70, en los que se basan muchas de las técnicas que yo hago de bioquímica, eran básicamente, pues hacer un ejercicio de extensión a una pierna, hacer una biopsia antes y otra después, y ver los metabolitos que cambian. Hoy en día estamos hablando de que hemos hecho ejercicios donde se mide el flujo sanguíneo cerebral, el transporte de oxígeno a la pierna, a la misma vez que se mide toda la bioenergía anaeróbica a través de la bioquímica, y a la misma vez que se coge un trozo de biopsia, y se mide cómo se activan todos los complejos mitocondriales a la vez, teniendo una idea súper integrativa de qué es lo que produce determinados tipos de esfuerzo, qué es lo que hace que se desarrolle un tipo de fatiga y otro no, ¿vale? Entonces, esto es un ambiente donde he tenido que aprender de muchos tipos de cosas, ¿vale? ¿Tú crees que recomiendas hacer controles bioquímicos estando en un deporte minoritario? Pues, por ejemplo, yo qué sé, el badminton, handball, que no tienes muchos medios, bueno, depende de qué club estés de baloncesto de fútbol también. No, estos son caros, y estos son caros, serían biopsias y demás, y esto en el deporte de rendimiento no se hace. Pero sí que es verdad que la única manera de tú poder diseñar un entrenamiento es entender perfectamente cuáles son los mecanismos que producen la fatiga, ¿vale? Mira, por poner un ejemplo, el ejercicio incremental hasta el abotamiento es uno de los test de evaluación de la condición física más utilizados alrededor del mundo, tanto para evaluación de la condición física deportista como para diagnóstico clínico. Hasta hace unos años no se sabía por qué la gente dejaba de pedalear en un incremental de ese tipo, ¿vale? Nosotros hicimos un estudio muy integrativo con biopsias musculares, con mediciones del flujo sanguíneo de la pierna, ¿vale? Con diferentes tipos de medidas y con mediciones de rendimiento, ¿vale? Y fuimos capaces de determinar que a diferencia de lo que creía la gente, teóricamente, sin haberlo medido directamente, ese ejercicio no se deja de pedalear porque haya fatiga en el músculo, ¿vale? Hemos cuantificado que en ese músculo que daba energía para seguir pedaleando esa intensidad unos siete u ocho minutos, ¿vale? Sí. Eso que ha cambiado. Ha cambiado, por ejemplo, el paradigma a tener en cuenta que lo único que produce fatiga en ese tipo de ejercicio y lo que hace que la gente deje de pedalear y no pueda seguir, son básicamente factores centrales, ¿vale? Esto se sacó gracias a un modelo experimental muy complejo, ya comentábamos de biopsias, pero también con un sprint inicial, un test incremental y cuando se llegaba al máximo una oclusión de un minuto y una desoclusión rápida para hacer otro sprint, ¿vale? Que nos dimos cuenta de eso, de que, por ejemplo, evidentemente había un nivel de fatiga con respecto al sprint inicial, no se podían hacer tantos patios, pero después del máximo del incremental y esa oclusión que no permitió la recuperación del músculo, se pudieron dar muchísimos más patios que al final del incremental, ¿vale? Después medimos biopsias, vimos que había energía de sobra para seguir pedaleando a mucha intensidad y que es lo único que se estaba recuperando durante ese minuto de oclusión de piernas, el cerebro, ¿vale? Entonces eso cambió completamente el paradigma. No ocurría la fatiga en ese tipo de esfuerzo porque se acumularan metabolitos que la produjeran o porque disminuyera la carga energética de la fibra muscular, ¿vale? Entonces, esa reserva funcional que te permite a ti dar más patios una vez recuperes la fatiga central, ¿vale? Eso se llama reserva funcional y esta reserva funcional es igual en los deportistas de élite o no. Respondiendo a esa pregunta puedes saber si en realidad es entrenable o no y esto se puede aplicar a muchos deportes de alta intensidad, ¿vale? Entonces, el hecho de hacer experimentos así tiene una gran transferibilidad al rendimiento porque yo ya me empiezo a dar cuenta que a lo mejor no tengo que estar trabajando tantos mecanismos periféricos con esos tipos de ejercicio a la hora de entrenar y me tengo que centrar en que a lo mejor son factores centrales que haya otra manera de modificarlo, ¿vale? suplementación o algún tipo de entrenamiento más específico. Yo lo que le digo a mis alumnos es que, por ejemplo, nosotros en el laboratorio lo que hacemos es escribir los libros de entrenamiento porque tienes que hacer un sprint de 30 segundos y recuperar 4 minutos antes del siguiente y no 3 y no 2 de analizar las variables que cambian entrenando de una manera y de otra sale el que ellos coja que un entrenamiento es mejor para mejorar la potencia anaeróbica y otra la capacidad y yo pueda entrenar más a la carta a mis deportistas, ¿vale? Y eso es entrenar con cabeza porque lo otro, lo que venía siendo el entrenamiento, ¿vale? Y la preparación física antes era repetir modelos, ¿vale? Alguien lo hace o a un deportista le va muy bien y yo sin tener en cuenta que mi deportista no es igual, no depende de lo mismo, tiene otras estrategias diferentes dentro de la competición, lo entreno copiando este modelo y a lo mejor a mi deportista le va a fatal. Pues si analizas un poquito más al detalle eres capaz de mejorar y diseñar mejor tus entrenamientos y así ejemplos hay muchos, ¿vale? Vestir a los jugadores con el mismo traje, ese es el problema. Sí, 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 sí. Es el problema. Me hiciste recordar una entrevista que le hicieron a Kobe Bryant de cuando jugó lesionado de un isquio y le preguntaron ¿cómo fuiste capaz? porque luego estuvo semanas parado. ¿Cómo fuiste capaz de jugar ese partido con una lesión en los isquios urales? Y les explicó, mira, te lo voy a explicar de forma sencilla. Tú tienes una lesión, vas al doctor, te dice, tienes que estar dos semanas parado, venga, haces un poco de rehabilitación, haces un poco de recuperación, haces un poco de masajes, haces un poco de terapia, te vas para casa, te pones el sofá y de repente hay un incendio en tu casa. Te vas para arriba, coges a tu mujer, coges a tus hijos, sprintas para salir del edificio y te olvidas del isquio. Es una cuestión de foco, es una cuestión de prioridades. Esto es evidentemente una historia seguramente inventada, obvio, pero sí que demuestra, creo, me gustaría saber qué opina sobre eso, de que hay un pequeño porcentaje en el cual nosotros podemos entrenar a nuestro sistema central, podemos controlarlo de alguna forma para, si somos capaces, esto es tan fácil como que si un pariente fallece, te provoca una emoción, te provoca un estado de malestar, pues lo opuesto tiene que ser posible también. ¿Qué opinas sobre esta forma de que los atletas de élite puedan moldear ese estado fisiológico en el momento de una competición? Sí y no, por ejemplo, en el caso en el que te estaba hablando anteriormente, ese proyecto de investigación fue muy complejo, hicimos muchas medidas durante mucho tiempo y algunas fueron, ese mismo ejercicio se hizo en hipoxia y en normoxia, ¿vale? ¿Qué es normoxia? Oxígeno... Lo que estamos respirando actualmente, oxígeno a nivel del mar, un 21% del aire es oxígeno, ¿vale? Y la hipoxia era un 10%, es decir, bajar la mitad un 11%, un 11% de oxígeno. Bien, pues hicimos varios experimentos intentando poner un efecto placebo en cuanto a las cargas, en cuanto a las condiciones de oxigenación y vimos que era todo muy reproducible, que tampoco podíamos meter ahí un efecto placebo volitivo bastante claro, pero sí que es verdad que el nivel de activación es súper importante, ¿vale? Por poner un ejemplo, yo en la asignatura, tengo una, doy una asignatura parte de fisiología y la de nutrición deportiva, doy otra que está muy conectada con el mercado laboral, en el grado de ciencias del deporte, que es nuevas tendencias de la actividad física del deporte, ¿vale? Y ahí estamos metiendo pues cosas más relacionadas con el mundo del fitness, como pueden ser el entrenamiento funcional, el HIIT y demás. Y bueno, yo tengo muchos artículos de HIIT en base fisiológica, ¿vale? Pero son todos de HIIT, entrenamiento alta intensidad. Y yo les explico a mis alumnos que tú no puedes hacer una sesión de HIIT diciéndole a una persona, venga, vamos a hacer ahora unos cuatro sprints con recuperaciones de cuatro minutos y que la persona te conteste, ah, sí, venga, ¿estás dispuesto para hacerlo? Ah, sí, sí. No, no, hace falta un nivel de activación arusal para que sea máximo y de eso hay estudios. El rendimiento, por ejemplo, en un test de Wingate, que son 30 segundos con el 10% del peso de resistencia, ¿vale? No es igual si no hay gente al lado animándote, ¿vale? No es máximo. Aunque el tío te diga que lo haya hecho máximo, tú comparas a la misma persona haciéndolo con gente que te anima al lado, con gente que no y no es igual, ¿vale? Entonces, para entrenar a ciertas intensidades, sobre todo cuando es esta alta intensidad, hace falta un nivel de arusal grande, grandísimo. Tú no le puedes decir a un tío que vaya a levantar una barra olímpica con no sé ni cuántos pesos y que vaya con dudas. Tiene que ir a partirse el pecho, si hay que darle dos o tres golpes para que vaya animado, tiene que hacerlo y eso tiene una base fisiológica. Y sí que tiene verdad en parte lo que decía Kobe Bryant. De hecho, creo que ha habido gente que se ha llegado a romper el tendón rotuliano frenando en un accidente de coche, ¿vale? De tan fuerte que llegan a apretar. Que hasta los propios usos neuromusculares que tienen que inhibir ahí y preservar el músculo se llegan a desactivar o a no tener en cuenta. Entonces, sí, sí. Qué bueno, tío. Sí que es verdad y sí que es importante, ¿vale? Vale, voy a conectar para saber tu opinión y a ver si podemos darle... Joder, me sale la palabra pautas, pero ya sé que esto no te va a gustar nada. Te pongo un ejemplo, te pongo un ejemplo. Tuvimos en una formación a Íñigo Mújica que nos explicaba que en ese momento estaba en el área de rendimiento y optimización del rendimiento del Atlético de Bilbao y que, bueno, supongo que estará todavía, no lo sé, no sé si tiene un papel más. Bueno, da igual. Y, bueno, él estaba enseñando los datos de que en ese equipo en formación pues el rendimiento no estaba siendo óptimo por ciertos parámetros que él estaba investigando y que se veía en el control y en el seguimiento de que tenían que aumentar la intensidad de los entrenos o hacer más hits. Y el responsable le dijo, literalmente, que me acuerdo además de la frase, le dijo, Íñigo, asume galones. Entonces, cogió y dijo, bajó al campo y les dijo, mira chicos, hay que hacer esto, esto y esto. Evidentemente, usó su inteligencia emocional y les explicó el motivo por el cual tenían que hacer eso y estuvieron, no sé si fueron cinco o seis semanas haciendo solamente un día durante 20 minutos series de sprints, hits. Y aumentó una barbaridad, un porcentaje altísimo los parámetros de rendimiento que él estaba controlando durante ese equipo, durante la temporada. Entonces, ¿qué crees que es innegociable? Lo justifico porque esto es raro. O sea, tener que hacer 20 minutos de sprints es raro. Tienes que intentar integrarlo, meterlo en alguna acción jugada, ¿sabes? que sea todo menos analítico y más complejo. Ya, ya, tienes que meter un poquito del diseño de tareas y demás, pero... ¿Cómo garantizas meter estas necesidades fisiológicas sin que influya la tarea de forma negativa en cuanto a dar el máximo, ¿sabes? Porque a veces el balón influye demasiado. Claro, es que ahí está un poquito complicado porque, por ejemplo, alguien con balón va a correr menos que sin balón, a la hora de diseñar, yo qué sé, diseñar tareas que tengan desmarques de rupturas y con una cierta distancia, lo que se me ocurre así a bote pronto, pero tú sabes que a la hora de entrenar, pues la gente no hace los entrenamientos así, sino que lleva un poquito más de pensarlo y de diseñarlo, ¿vale? Te pongo otro ejemplo. Cuando estaba Aito García Reneses en el Juventud, bueno, ahora volvió a Juventud que está de skill developer, pero hace muchos años cuando estaba en el Juventud, él se dedicaba a dar una ponencia sobre entrenamiento, entonces claro, no había ritmo de juego en los entrenamientos, entonces los preparadores físicos esperaban a que terminase de explicar el modelo de juego y cuando se iba entraban y empezaban a plantear tareas de correr, 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 no parar, no dar feedback y si había algún error técnico no se paraba porque se entendía que el momento de explicar ya había pasado y era el momento fisiológico, digamos, ¿no? De sudar, sí, de que quedara una carga en el cuerpo, sí, sí. Por eso te pregunto, porque es muy difícil hacer las dos cosas al mismo tiempo. No, está claro, pero también se puede compartimentalizar el entrenamiento, ¿vale? porque es que tiene tantas ventajas metabólicas y hay ciertas cosas que hay que trabajar a una intensidad sí o sí que a veces pues tienes que irte y hacerlo porque no hay otra manera de solucionar el problema. En un equipo, yo creo que en un equipo que solo juega una competición a la semana, creo que está bastante clara una semana tipo, pero David, en un equipo que juega doble competición, ¿crees que de forma genérica las demandas fisiológicas están cubiertas solo con los dos partidos a la semana? ¿O que es necesario un poco más? Hombre, la carga de los partidos es bastante elevada. De hecho, creo recordar que era Rafa Benítez creo que era el que cuantificaba las cargas en alta o baja y el que jugaba tantos minutos entrenaba a carga baja a la semana y luego los otros que no competían pues entrenaban a cargas altas. Evidentemente es una de las cargas más importantes que hay en el partido. Quizás hasta porque tienen el elemento competición y el elemento volitivo del que estábamos hablando. Eso ya es una intensidad al máximo que puedas dar el tiempo que tengas que estar dando. No es igual con entrenamiento. Sí, evidentemente tienen que entrenar diferente y evidentemente hay que tener en cuenta el partido y sobre todo no el partido sino quién ha jugado y cuánto ha jugado. Yo creo que la cuantificación de la carga es innegociable. ¿Cuáles serían aquellas señales, aquellas alertas, disparadores de fatiga que nosotros podemos tener en cuenta de forma subjetiva si es que de forma objetiva por ejemplo con bioquímica no podemos controlarlo? ¿En qué hay que fijarse para decir este tío está fatigado cuidado, hay que bajar? Pues mira, los test de rendimiento a veces, bueno, a veces no, es que uno salta porque saca la energía de algún lado, ¿vale? Entonces, pues por ejemplo, los test de rendimiento pues tienen una base fisiológica clara, ¿vale? De hecho, mira, a veces me pasa a mí una cosa que es que la gente ve mis artículos y demás y dice, ay, se centra en la proteína no sé qué, en la molécula no sé ni cuánto y demás y se le olvida que yo todo lo que hago es de fisiología del ejercicio y que en esos artículos si tú miras hay tablas buenísimas de evaluación de la condición física, ¿vale? Con potencias picos en Wingate, potencias medias, índices de fatiga, déficit de oxígeno, todo eso son parámetros muy interesantes de rendimiento que realmente lo que están indicando es lo que ocurre en la fisiología del organismo de una manera aplicada. Bueno, me voy y me retrotraigo a un amigo mío y que es un gran investigador en evaluación de la condición física que es Carlos Valsalobre. Un test de salto es muy indicativo y el rendimiento o la disminución del rendimiento en un test de salto es muy indicativo de cómo está ese organismo, ¿vale? y luego pues dependiendo del deportista que estés entrenando porque a veces lo que puedes hacer es un tipo de evaluación pues a la inversa, es decir, si yo estoy entrenando un tío de resistencia, el hecho de que haya disminuido en el test de salto me puede indicar a mí que es más resistente, ¿vale? Aunque también tenga una cierta aplicación, ¿vale? Yo tenga que tener una cierta reactividad para ser un buen corredor, ¿vale? Pero teniendo en cuenta que mi reactividad a lo mejor puede seguir igual, el hecho de que yo disminuya el rendimiento ahí puede ser que esté cambiando hacia un perfil más oxidativo y menos explosivo, ¿vale? Perfecto. Cuéntanos un poco, David, sobre el nuevo suplemento deportivo este que muestra efectos ergogénicos en base a polifenoles, ¿no? ¿Cómo era esto? Cuéntame. Sí, sí. Pues nada, también aquí en la universidad una de las cosas que más se premia en la academia es que uno sepa investigar en cosas que llamen a que las empresas de IMAX de MAGI se sumen, ¿vale? Y entonces lo que ocurrió es que aquí en Canarias, a diferencia de lo que se piensa la gente, hay una empresa de IMAX de MAGI, no sé si me permito decir el nombre, yo no trabajo con ello. por supuesto, por supuesto. Se llama Nectium Pharma, ¿vale? Es una empresa que se dedica a desarrollar suplementos deportivos en base a suplementos derivados de vegetales, de frutas y demás, y ellos han creado un suplemento deportivo que se llama Zainamide, basado en mangiferina, que es un polifenol, y quisieron, se quisieron poner en contacto con nosotros porque trabajamos mucho en fisiología del ejercicio, teníamos todos estos modelos que te estaba explicando anteriormente para ver los mecanismos que regulan la fatiga y demás, y nos dijeron que lo testáramos, nos dijeron que tenemos este suplemento y como ustedes son buenos en rendimiento y nosotros queremos ir al mercado de la suplementación deportiva en rendimiento, pues queremos que nos hagan pruebas empíricas de cómo de bueno es este suplemento, ¿vale? Hicieron un proyecto en común con nosotros donde se nos financió simplemente para que lo tuviéramos en cuenta y nosotros como investigadores independientes que trabajan en la academia, simplemente se lo pusimos lo más difícil posible y la verdad es que los resultados fueron espectaculares, ¿vale? Porque la gente que se suplementaba con cinamide con 140 miligramos día, ¿vale? Pues en diferentes test mejoró muchísimo el rendimiento. Quiero recordar que mejoró un 5% la potencia pico en un test de Wingate que es el test más anaeróbico que hay, ¿vale? Un 7% la potencia media, ¿vale? Que es bastante. Estamos hablando de que en alto rendimiento mejorar un 1 o un 2% es una brutalidad, ¿vale? Pues estamos hablando de resultados de mejoras de un 5 y un 7% en parámetros que tienen que ver con la potencia y con la capacidad anaeróbica. y encima encontramos un suplemento que era un suplemento ideal porque hicimos varios test de Wingate con oclusiones y demás y cuando más mejoraba el rendimiento tomando este suplemento era cuanto peor estaba, cuanto más nivel de fatiga había, ¿vale? Luego hicimos test de 100 metros, no, de 10 kilómetros, perdón, test de 10 kilómetros y 100 drop jumps y mejoró, los que tomaron Cinamide fueron capaces de perder menos capacidad de salto que ya lo habíamos visto como un test de rendimiento y tener mucha menos creatina quinaza en sangre por lo tanto hubo menos rotura muscular entonces la verdad que esta interacción entre empresa y academia fue bastante buena pues porque ellos han desarrollado un suplemento muy útil que ahora hay muchos deportistas que lo están usando yo lo recomiendo mucho ¿vale? y muy útil para nosotros porque nos permitió hacer varios trabajos sobre análisis de rendimiento y suplementación deportiva ¿vale? todos salimos ganando muy contentos ojalá todas las interacciones siempre fueran así Entiendo que todo este tema de la suplementación siempre dentro de unos mínimos y unas bases pues de lo que todos conocemos ¿no? porque a mí todo este tema se me escapa de la suplementación pero evidentemente si tú no tienes un buen fitness si tú no tienes una buena base nutricional si tú no tienes un buen descanso una buena hidratación entiendo que este suplemento pues va a afectar o va a beneficiarte menos que si estuvieses en un estado entiendo ¿no? corrígeme no hemos hecho comparaciones con gente de bajo nivel de fitness y alto ¿vale? no lo hemos hecho todo esto lo hemos tentado en estudiantes de educación física que medianamente tienen un nivel de fitness adecuado ¿vale? pero sí que yo creo que ya el siguiente paso es tentarlo en pues en deportistas profesionales porque es un suplemento que viene de extracto de mango o sea la mangiferina está en el mango y en concreto en la hoja del mango y la verdad es algo natural que está dando unos resultados espectaculares yo se lo he recomendado a algún corredor de ultra y estas personas están bastante contentas con el rendimiento y con la poca fatiga que tienen después de carreras de ultra ¿vale? que bueno estamos hablando de la MTB la Mont Blanc ¿vale? que no es moco de pavo sea carrera oye pues felicidades por esta investigación suena super interesante yo aquí no te puedo seguir repito el suplemento no es mío y yo no trabajo con la compañía pero he encantado de encontrarme con suplementos así claro sobre todo porque tiene transferencia yo también doy clases en nutrición deportiva y suplementación y son cosas que les pueden llegar directos a los alumnos para entenderlo me gustaría David aprovechar el momento porque esta mañana publiqué un tuit haciendo una pregunta que es ¿qué consejo le darías a un recién graduado? y aprovechando que además tú estás en contacto con ellos y que ya llevas un tiempo tal me gustaría decirte la primera respuesta que he recibido a ver qué te parece si es de cafiz oposiciones o que estudie otra cosa siento el pesimismo ¿qué está pasando David? ¿qué está pasando? pues no lo sé pues no lo sé también dependerá de dónde te den clase y demás porque a veces lamentablemente depende mucho de los profesores que tenga ¿vale? yo lo primero que creo es que el profesor se tiene que tomar en serio la asignatura ¿vale? para conseguir que el alumno se la tome y eso no siempre pasa ¿vale? lamentablemente en este mundo pero por lo demás yo creo que los contenidos son los adecuados y yo creo que lo que nos tenemos que dar cuenta mucho la gente es que por ejemplo aquí en la universidad tenemos que enseñar herramientas yo se lo digo a mis alumnos digo imagínense que yo pudiera sintetizar todo el conocimiento que hay de entrenamiento de preparación física de didáctica de la educación física y explicártelo todo en cuatro años eso dentro de dos años no sirve de nada ¿vale? entonces lo que yo te puedo enseñar mejor es una base para que sepas donde no moverte y herramientas yo por ejemplo en nutrición deportiva les enseñamos mucho el pensamiento crítico una vez le enseñas una base de nutrición de lo que se sabe de los hidratos de carbono de las grasas de la digestión de la absorción para que ellos sepan manejar muy bien todo ¿vale? y entenderlo a partir de ahí yo creo que lo que hay que enseñar son herramientas ¿vale? herramientas como las que decíamos el pensamiento crítico a la hora de tomar una decisión ¿este suplemento funciona? ¿a mi deportista se lo doy? ¿vale? ¿funciona en qué deporte o en qué tipo de prueba? ¿tiene transferencia a mi deportista? ¿le viene bien? ¿tendrá alguna interacción con algún tipo de adaptación que yo le quiera producir para saber cuándo se la tengo que dar? entonces eso es algo que se puede empezar a enseñar en la carrera pero que la gente tiene que seguir trabajando ¿vale? mira por ejemplo yo en Nuevas Tendencias el trabajo que tienen ellos ahora y que mira lo tengo que decir yo cuando le dije a muchos de mis compañeros que quería meter el pensamiento crítico en la universidad me decían está muy bien si consigues eso pero va a ser muy complicado dediqué he dedicado prácticas en las que voy soltando a los chicos ellos se van soltando en Nuevas Tendencias que es al final de todas las asignaturas que yo les doy casi cuando están acabando hacen unos trabajos espectaculares y el que tienen ellos que hacer es básicamente buscar evidencias científicas que demuestren los beneficios para la salud de una nueva tendencia ¿vale? y tienes a gente buscando evidencias científicas para justificar el animal flow que no las hay directas pero intentando pensar pues estos ejercicios de cuadrupedia que se parecen tienen mejoras en la movilidad están bien medidas y están demostradas pues yo puedo decir que el animal flow va a mejorar esto ¿vale? o el HIIT lo puede hacer un obeso lo puede hacer un anciano eso son respuestas que tienen que contestar ellos con evidencias científicas y lo hacen buscando artículos analizando y viendo que hay estudios con gente de 90 años con EPOC que son capaces de hacer HIIT y que no solo son capaces de hacer HIIT sino que tienen ventajas para la salud para el rendimiento y para su día a día ¿vale? y eso en realidad es lo que van a tener que hacer de verdad ¿me voy a gastar 500 euros en un curso de entrenamiento abdominales hipopresivos? pues tengo que saber si funcionan si no funcionan si que se sabe ¿me voy a comprar una cinta mecanizada curva una cinta no mecanizada curva porque dicen que es mejor que se parece más a la técnica de carrera y que gasto más kilocalorías o una que cuesta a lo mejor 2000 euros menos que es una mecanizada clásica pues yo creo que todas esas preguntas se pueden responder con evidencia y las hay y es mucho más seguro eso que están embarcándote en barcos que no sabes si se van a hundir casi antes de salir de puerto como ha pasado ¿vale? aquí había un entrenador que hablaba mucho de la training más ¿vale? esta no sé si la recuerdas hace un par de años sí, sí, sí se estaba de moda que simulaba la hipoxia que era lo mejor del mundo pues esta persona llegaba a decir casi que la había inventado él y que era lo mejor empezaron a salir artículos que demostraban que no producía hipoxia que no producía las adaptaciones que producía la hipoxia que no mejoraba nada hay que tener cuidado con la credibilidad de uno como profesional ¿eh? intoxicación por CO2 me parece a mí ya ya y encima no produce nada porque luego hay gente que entrena con training más y se ha visto que no produce mejoras con respecto a no entrenar pues si tú te embarcas en esas cosas por ejemplo en la de nuevas tendencias se lo suelo decir pues igual te vas a crear una mala imagen en el mercado del fitness y nadie te va a contratar porque se acuerda de lo que decías hace un par de años y más ahora con las redes sociales ¿vale? yo esto lo aplico para todo David te pongo un ejemplo yo ahora mismo estoy de reformas en casa y te prometo que mi novia es pues probablemente yo soy el yin y es el yang o al revés entonces ¿qué? ¿nos compramos este aspirador? espérate pum estudio de mercado nos compramos este horno nos compramos este micro estudio de mercado absolutamente de todo porque yo necesito la certeza de que estoy haciendo una buena compra pues esto es lo mismo si yo voy a pagar por un curso pues tengo que saber qué es eso y si me vale la pena aprender eso y al final yo creo que la facultad no debe tanto hacer competentes a la gente sino darles la posibilidad de ser competentes que va en la línea con lo que has dicho tú de darles herramientas de darles competencias para poder ser buenos porque sales de la carrera y de cualquier carrera sin saber prácticamente nada es el efecto Kuning-Krager que habíamos hablado tienes tanta información por descubrir que parece que no sabes nada pero no evidentemente tienes un bagaje y es que de todo de todo lo que tú estás diciendo se puede se puede buscar la respuesta en la ciencia o buscar la respuesta en la ciencia de algo que se parezca mira a mí me invitaron hace unos meses a un programa de la tele Canaria muy bueno que es ¿a dónde va mi dinero? y que lo que intentaba era explicar pues básicamente que se hacen con los con los impuestos que pagamos para que la gente entienda que hay que pagarlos y que es importante y me invitaron para hablar de lo que ocurría con investigación y para hablar de las investigaciones nuestras para que vieran lo que se invertían los proyectos y demás y en el programa pues había una parte que iban por la calle con unas huchas le daban a un euro una persona en céntimos y tenía que decidirse ponía 10 céntimos que es el 10% del Producto Interior Bruto en investigación en docencia en justicia y eso está bien yo se los decía en petit comité a los del programa digo hasta en eso que está muy bien que es muy emotivo que yo diga ay le voy a dar la mitad de educación porque es importante o trabajo porque la gente lo piensa mal hasta de eso hay estudios que te dicen que si metes un euro en universidades te revierten 6 en el Producto Interior Bruto ¿vale? de ese país entonces hasta en eso hasta en decidir donde meten los impuestos si los políticos se fueran a lo que se sabe y a los estudios que hay de economía igual nos iba mejor porque dentro de un par de años tendríamos una economía muchísimo mejor sabiendo bien donde poner cada euro pero bueno el estado es la mayor empresa de España y todos van a mirar por su culo estamos jodidos aquí sí que voy a ser pesimista yo estamos jodidos o sea te lo digo yo estoy incluso pensando en montar una empresa fuera de España para para intentar aprovechar las oportunidades que tienen los otros países como puede ser Portugal es que es lamentable o sea muchas veces mira ayer mismo ayer mismo tuve una conversación con otras dos personas de lo poco que cobraban y claro yo estoy en el doble espectro yo estoy pagando a empleados y estoy siendo o sea tengo un estoy asalariado y yo me ponía claro pero tú sabes cuánto está pagando la empresa por ti ya no lo sé pues haz una cuenta y la gente no se pone en el otro lugar nunca ni de lejos para pagar un sueldo de de 1300 euros tienes que ponerte casi en los 2100 en nuestro convenio al menos entonces claro el estado se está llevando casi 1000 euros al mes por esa persona es que es una barbaridad claro que yo te quiero pagar más pero es que hay un momento que es que te consumen los impuestos de tal manera que es que es dificilísimo emprender y mantener un negocio es imposible y tampoco es que tú le quieras pagar más sino que también tienes que pensar hasta qué punto te sale rédito pagarle más cuánto te aporta esa persona puedes estar pagando más de lo que no te aporta porque para eso no lo contratas no eres una ONG pero bueno nos hemos salido un poco por aquí sí nos hemos ido a la economía y todo pero bueno por eso mola las conversaciones y no tanto las entrevistas David para ir acabando siempre me gusta hacer algo más así distendido y te doy varias opciones tú párame cuando decida pues venga hablamos de esto puedes contarme alguna anécdota graciosa que te haya pasado pues yo que sé con alumnos con alguna investigación con alguna revista científica no sé lo que sea puedes cometer contarnos algún error cometido cómo lo resolviste algún consejo para gente que sale de la facultad lección aprendida lo que sea ya te di muchas opciones es que es que te puedo contar muchas así sueltas puedo recordar mira los experimentos de mi tesis peligraron una vez por mi culpa por un pequeño accidente tonto ¿vale? y lo salvó tal vez ¿vale? teníamos un saco eran sprints y algunos tenían que ser en hipoxia y teníamos que llenar unos sacos de Douglas con aire epóxico para que respiraran las personas durante el sprint y claro es un saco y yo era de las primeras cosas que hacía en un laboratorio estaba empezando y cuando había que cerrarlo porque iba a estallar en lugar de cerrar abrí yo más y pegó el saco a hacer así si ese saco hubiera estallado en ese momento se hubiera parado un experimento durante un mes entero hasta que consiguiéramos otro y menos mal que lo abrí me quedé en shock al ver que se iba a estallar y vino alguien y lo cerró o sea ese fue un error que me pudieron que me pudieron solventar anécdotas pues mira en los últimos estudios que hicimos aquí para medir respiración mitocondrial había para las técnicas que íbamos a hacer los protocolos que teníamos pues tienes que estar como una media de de tres horas por biopsia ¿vale? y algunos de los estudios pues tenían 10 biopsias menos mal que teníamos dos o tres aparatitos pues te estoy hablando de que Marcos Martín y yo colaborador otro colaborador de José Antonio estuvimos durante un mes yendo a trabajar a las seis y media de la mañana ¿vale? y yéndonos del laboratorio a las dos de la madrugada o sea llegamos durante un mes a la cama a dormir dos horas nos levantamos y volvíamos a medir y ese es un estudio muy bonito que nadie ha medido eso en tantas biopsias y van a salir muchas cosas pero mientras lo estábamos haciendo lo que más repetíamos él y yo es que bueno es que no lo ha medido nadie por algo porque era mucho trabajo pero vamos no me arrepiento la verdad aquí te buscas a alguien de prácticas o algo de esto ¿no? hay que delegar joder no no porque encima son cosas bastante complejas que hay que medir en fresco y bueno mira con respecto tanto que te hablo de lo de las biopsias las biopsias se cuidan como oro en paño porque es que es material incuantificable el hecho de que una persona decida venir a hacer un estudio se preste a hacerse dos o tres biopsias hacer diferentes tipos de esfuerzo y demás eso no abunda ¿vale? eso no abunda y eso hay que cuidarlo y cada miligramo hay que cuidarlo pues para sacar el mayor número posible de resultados ¿vale? que bueno bueno pues este estudio es reciente y que conste que me he hecho biopsias yo también ¿vale? lo digo porque miro todos los lados y que no es tanto como aparentan no duele ¿no? ¿o qué? si no la que duele es como un bocadillo en fútbol duele una de cada diez y la que duele es eso como si te hubiera un es más que tolerable la gente lo hace y hace sprints después ¿vale? o sea que problema ninguno sobre todo cuando bueno lo hace José Antonio López Calvé que es médico y controla a la perfección pues todo lo que tiene que controlar para seguridad pero vamos es mínimamente invasivo esos tipos de estudios y dan mucha información porque te repito ¿cómo sabes tú si estás mejorando más hacia un perfil aeróbico anaeróbico si aumentas tu biogénesis mitocondrial o no? la única manera son esos estudios vale vale pues David esto ha sido todo me ha encantado la entrevista hemos salido bajo mi punto de vista de mi zona de confort porque se ve que tienes ahí un conocimiento estratosférico espero haber podido seguir el hilo de forma decente y estoy seguro de que le has hecho despertar muchas cosas a mucha gente alguna otra cosa que quieras comentar para cerrar la entrevista algo que no te haya preguntado consideras importante David no sé si no la cerramos bueno lo primero es darte las gracias vale y vamos la conversación ha sido muy amena ha sido muy interesante me lo he pasado muy bien y vamos hemos podido hablar de casi todo la verdad agradezco mucho que hayas contado conmigo y nada a la gente a la gente de manera general solo decir que no piensen que la ciencia es algo que está super aislado la ciencia está detrás de todo y a veces se piensa en nosotros en los científicos como alguien que vive en su laboratorio y no se entera de lo que ocurre en las canchas en los campos de fútbol en los gimnasios y nada más lejos de la realidad realmente los buenos científicos de verdad son los que saben explicar y aplicar las cosas al día a día ¿Crees que la ciencia está por detrás del deporte o es al revés? ¿A qué te refieres? Te pongo un ejemplo te pongo un ejemplo hay jugadores perdona que me lo lleve al baloncesto porque es lo que domino te lo digo además con jugadoras hay jugadoras que aparecen hay perfiles antropométricos nuevos que aparecen por tanto aparecen demandas fisiológicas diferentes porque te enfrentas a jugadoras que no ha habido nunca alguien con esas capacidades psicológicas sociales técnicas tácticas entonces la ciencia que va detrás tú querías parar la entrevista ya esto es otra entrevista casi claro porque tú piensas en el momento en el que haces la pregunta que quieres responder investigas coges datos publicas ya vas por detrás sí sí no pero mira también te pongo un ejemplo esto lo he discutido mucho con gente de fisiología y con gente de rendimiento y demás vale y yo creo que antes antes iba de tal manera en plan había un modelo de entrenamiento que se copiaba vale mira esto pasó con el HIIT Emil Satopek lo utilizaba los fraccionados para para competir en maratón y fue campeón olímpico y entonces pues cogió un señor que se llamaba Perolofastran fisiólogo sueco súper famoso y dijo qué narices pasa aquí porque funciona el fraccionado para mejorar la resistencia y empezó a medir la fisiología de lo que había detrás vale y le dio una cierta fundamentación y pulió pulió ese tipo de entrenamiento en base a lo fisiológico y quitó la paja que había por ahí que era básicamente lo que se hacía por copiar modelos vale porque ese modelo copiado hay cosas que a lo mejor restan pero que tú lo pones ahí porque a este le funcionó vale yo la discusión que tengo con mucha gente es que la gente cree que eso siempre va a seguir así que el entrenamiento siempre va a ser copiar un modelo y ir por un lado yo creo que las dos cosas pueden coexistir pero te pongo te pongo otro ejemplo en el libro de fisiología del ejercicio de López Chicharro ahora va a salir uno nuevo el anterior había un cuadro que a mí me encantaba creo que era de entrenamiento anaeróbico donde te especificaba a la perfección si hacías sprint de 30 segundos te cambiaban estas enzimas y estas otras no y si tú eras capaz de entenderla veías que cambia un poquito más hacia el perfil oxidativo de la otra manera trabajaba un poco más la potencia o la capacidad anaeróbica en función de que cambiara la duración del sprint o la de la recuperación yo lo que creo es que a la larga se podrán diseñar los entrenamientos así a la perfección y yo saber perfectamente que a esta persona en este momento de la temporada lo que más le conviene es esto pero al dedillo y a otro de otra manera y luego te vas más allá hay un porcentaje de gente que no responde igual a unos tipos de entrenamiento con polimorfismos genéticos diferentes que lo justifica yo creo que en el futuro podremos hacer como se hace hoy en día con la nutrigenómica y saber que un tipo de entrenamiento a uno no le viene bien para mejorar esto al otro sí mezclar lo que se sabe de biología molecular y de genética y ir por delante igual ver combinaciones que nadie ha visto en la cancha que habrá que probarlas pero igual te hacen llegar más allá ¿vale? y eso lo sabrás cuanto más controles al detalle cada una de las variadas cada vez se están controlando más ¿vale? entonces yo creo que las dos cosas pueden coexistir hasta ahora hemos copiado modelos y hemos visto qué pasa eso se llama ingeniería inversa pero también se puede hacer ingeniería también se puede decir esto, esto y esto teorizar sí pero medir diseñar y comprobar que es mejor que lo que había hasta ahora sí yo al final David yo me tengo que ser el antagonista siempre porque es que si no no hay debate posible evidentemente que la ciencia yo estoy seguro de que acabará mira esto lo hablé con un físico cuántico que espero poder entrevistar un día en el podcast que no tiene nada que ver con esto pero dijo que yo creo que en vuestro gremio en el futuro vais a poder matematizar el entrenamiento y yo le explicaba que no que es más caótico es un contexto abierto y tal pero estás hablando con un físico cuántico que me refiero se cuantifican el universo claro pero claro están cuantificando la física están matematizando la física al final somos un poco números también independientemente de las emociones que tengamos somos números y creo que en un futuro a largo plazo creo que va a ir un poco por ahí porque además cada vez ahora el problema que tenemos con los data scientists es que hay tanta información que no sabemos procesarla y no sabemos interpretarla perfectamente entonces cuando sepamos toda esa información que ya la tenemos interpretarla bien creo que ahí es donde ya vamos a ir como bien dices por delante y vamos a poder hilar muchísimo más fino porque creo que somos una ciencia muy joven de momento no sé si estás conmigo no no somos tan jóvenes pero es que tú crees tú crees que porque fíjate al final quienes toman las decisiones de los por ejemplo de los entrenamientos de las sesiones y los ejercicios nosotros podemos ayudar a un entrenador pero al final sí claro el entrenador qué formación tiene qué información tiene qué es lo que le llega de la ciencia al entrenador eso pasa mucho en fútbol a lo que me refiero es eso igual no me explique bien pero no se está entrenando como dice la ciencia ¿sabes? eso es así ya ya pero por eso porque a veces dependiendo de qué equipo es el entrenador está muy bien formado en sistemas en tácticas y demás pero no es lo que hay detrás y de que a lo mejor hay que alejarse un pelín un pelín de lo que se hace en el campo de fútbol para ver rédito en el campo de fútbol ¿vale? entonces también es tarea del preparador físico si estamos hablando por ejemplo de fútbol o del sport scientist que hoy en día los hay ¿vale? hay gente muy buena en baloncesto hay gente muy buena ¿vale? española y y saber educar y saber decirle eso mira se había terminado la entrevista hace un ratito ¿eh? yo una de las estancias que hice ¿vale? ¿dónde está? ¿dónde está? por aquí Hans Christen Homberg ¿vale? este tío es catedrático de fisiología sueco es muy alto mide dos metros ¿vale? y este creó un sitio que es el de Swedish Winter Research Center ¿vale? es el centro de deporte olímpico de invierno sueco que para quien no lo sepa Suecia en deportes de invierno se lleva muchísimas medallas teniendo muy poca densidad poblacional o sea que lo hacen muy bien ¿y qué centro es este? pues un centro muy peculiar que yo creo que tienen que ser así ¿vale? que tienen que ser así los centros de verdad olímpicos y es un centro donde te tienes a lo mejor a la campeona del mundo de esquí de fondo allí entrenando o haciéndose pruebas tienes laboratorios de científicos que trabajan en ciencias del deporte y muchos aplicados a rendimiento biomecánica fisiología y demás tienes nutricionistas tienes fisios tienes médicos y tú tranquilamente te puedes ir al office puedes ser un fisiólogo del ejercicio estar allí comiendo con la nutricionista del equipo olímpico sueco de patinaje mientras se toma un café la campeona olímpica de esquí de fondo y mientras está el entrenador al lado se hacen convivencias se explican cosas se ponen en común los entrenadores y los deportistas las inquietudes que tienen y los propios investigadores que están ahí intentan responder a esas inquietudes y si no pues hacer diseños experimentales para decidir cosas ¿vale? yo creo que ese es el ambiente ideal y es un ambiente en el que van a crecer los deportistas los investigadores y los entrenadores todos aprenden y todos se dan cuenta de lo importante y de lo que puede aplicar del otro sí, sí, sí eso también el problema es este el problema es este pero yo creo que los pasos se están dando hacia eso y también otras cosas por ejemplo no recuerdo dónde fue creo que fue así no sé si ha cambiado espero que no me tiren de las orejas pero hace un par de años yo me saqué el título de nivel 3 de la FETRI y lo saqué en el el fin de semana que me tuve que examinar fue en el INES de Madrid y al lado tenían el centro de de deporte olímpico o el del consejo superior de deporte si mal no recuerdo y me decían que allí hacían las composiciones corporales de deportistas de nivel con bioempedancia y digo pero es que un DEXA una densitometría ósea que es más precisa no cuesta tanto y seguro que en el INES de Madrid hay y si no hay en el INES de Toledo seguro que lo hay está aquí al lado porque no se mueven a medir la composición corporal bien ahí en 20 minutos vale entonces yo creo que todavía hay cositas que hay que saltarse vale y pasos que hay que saltarse e intentar colaborar más desde todos lados totalmente tío vale pues David ha sido un placer a ver si la cerramos ahora la entrevista es que es muy interesante vamos a respetar la horita más o menos ya llevamos una hora y nada para cerrar David pues agradecerte todo tu conocimiento tu ser como persona la celeridad con la que me has respondido porque esto ha sido quedar y venga lo hacemos así que joder sé que eres un tío ocupado así que muchísimas gracias por concedernos este tiempo lo he pasado genial he aprendido y has aportado valor seguro a nuestra comunidad te lo agradezco muchísimo te deseo lo mejor muchísimas gracias a ti muchas gracias te deseo lo mejor que siempre lo digo en lo profesional pero sobre todo en lo personal así que cuídate mucho ¿vale David? muchas gracias gracias